¡Largaron el premio Forti Doriana! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 2 Zapichón aquí abierta, lo hace el 3 Romalia en línea, también viene avanzando el 4, Sexy Catch en cuarto lugar, cerca por el centro de la pista del 6, igual a ti, luego lo vienen haciendo el 5, honrar la vida aquí, el 1 Milagrosa Master y cierra la marcha el 2 Dolce Don aquí, están enfrentándose al poste marcatorio de los 800 metros en la punta y lucha por el lado interior de la pista el 2 Zapichón. 2 Zapichón aquí, pequeña la ventaja sobre el 3 Romalia que le guarda por el lado exterior, abierta viene corriendo el 4, Sexy Catch más abierta el 6, igual a ti, en otro pelotón avanza en el 1 Milagrosa Master, el número 2 Dolce Don aquí, el 5 honrar la vida aquí, recta final, 450 metros para el disco, lucha intensa en la punta por el lado interior de la pista, el 2 Zapichón aquí, mantiene pequeña ventaja ahora sobre el número 6, igual a ti que pasa a dominar, apareada esta lo hace el 4, Sexy Catch, faltan ya 250 metros, se trenzan el 2 Zapichón. Lucha abierta el 6, igual a ti, por dentro el 4, Sexy Catch, cabeza a cabeza por el primer lugar, faltan ya 100 metros para el disco, sigue la lucha intensa, abierta el 6, igual a ti, va dominando, estira la cabeza ahora el pescuezo sobre el número 4, Sexy Catch y cruzaron el disco.